Los jugadores mexicanos están cotizados por diversos equipos que tienen que regular sus planteles que estaban repletos de jugadores no nacidos en México y por allí que vengan oportunidades, por ejemplo un rumor que ya empieza a sonar aquí, sobre todo porque es América y América llama, el caso de Javier Güemes que iría a los Gallos de Querétaro porque los Gallos Blancos están en búsqueda de un central, de un contención y de un delantero, reforzar cada una de las líneas pero aún todo bastante fresco porque vamos llegando y a intentar pescar como dices todos los rumores que se vayan concretando en las próximas horas. Finalmente Katia, más allá del draft de la transferencia de futbolistas, algo que se vaya a tratar, que sea importante, algo de fondo para la siguiente temporada, para el siguiente año futbolístico o todas las directivas por lo que nos dices del interés y tal es en mayor medida solamente por el tema reforzar, platicar, negociar, buscar futbolistas. Sí, pero si vienen cambios, decíamos en el reglamento, por ejemplo, todavía estas dudas de la comisión de arbitraje, me tocó estar en Acapulco hace unos días donde estaba la convención de árbitros donde no estuvo presente Héctor González Iñárritu, pero sí llegó hace aproximadamente una hora aquí al hotel donde se está llevando a cabo el draft del fútbol mexicano, entonces ver también en cuanto a la estructura, qué cambios va a haber, porque esa relación no está bien, no está habiendo armonía, los árbitros no se sienten protegidos, no se sienten apoyados, sobre todo después de lo que fue las sanciones de Enrique Trivero y Pablo Aguilar, entonces sí habrá que ver ese tema de la estructura, cómo se van a manejar las cosas, decíamos lo del reglamento, lo del 9-9, la asociación de futbolistas, porque también es conocido aquí en el draft, vienen futbolistas, platicábamos hace un momento con Darwin Chávez que viene a buscar equipo, entonces también estos casos que los vemos año con año, donde los futbolistas vienen buscando ese trabajo, esa oportunidad.